La regaron el clásico Estrellas Junior Sprint. Trata de hacer la delantera por el lado exterior de la pista del competidor número 6, Jonan Terz. Viene ganando terreno el número 4, Jean Pleasure, que va resueltamente en busca de los puestos vanguardia abiertos. Lo viene haciendo la competidora número 8, Talented Girl. Más atrás se viene desempeñando y por el lado de la pista el número 1, Ampinistel. Enfrenta a los competidores, la señal indicatoria de los 500 metros por dentro lo viene haciendo el número 6, Jonan Terz en la delantera. Gana terreno rápidamente por el otro de la pista el 8, Talented Girl, que va a buscar los puestos vanguardia. El 1, Ampinistel. Por el lado interior de la pista lo hace el número 3, Phil Harrow. Descuentan los competidores los últimos 150 metros de carrera. Y pasa a comandar la carrera por el otro de la pista el 8, Talented Girl. Abierta la carga rápida del número 7, King Royal. Descuentan ya los últimos 100 metros de carrera. Va a haber lucha en la delantera por el centro de la pista el 7, King Royal. Por dentro el 8, Talented Girl, pocos metros. Se impone el 7, King Royal, clara ventaja. Sobre el 8, Talented Girl, el 1, Ampinistel. Y cruzaron el disco. Y la victoria fue para King Royal. Bueno, Damián, felicitaciones. No es una victoria más segura para vos. Sí, obvio. Un poco especial porque, bueno, estamos trabajando a conciencia y tratando de llegar a estos objetivos que son las carreras buenas. Bueno, por suerte hoy llegamos, corrimos y tuvimos la suerte de ganar. Así que estamos trabajando para eso. Y, bueno, cuando se logran los triunfos, uno se siente muy contento. Se te vio festejarlo bien también y emocionó. Sí, obviamente, porque esto significa mucho esfuerzo. Y, bueno, la verdad que es un triunfo muy apreciado por mí, ¿no? Damián, ¿era la intención correrlo así? ¿Respondió muy bien? Sí, por suerte el caballo yo ya lo conocía desde mañana de entrenamiento. Lo había montado varias veces. Ya lo tenía conocido el caballo. No lo había corrido, pero, bueno, lo conocía. Y un caballo muy corredor. Y la verdad que ganó muy cómodo, con mucha solvencia. Creo que está como para cosas mejores el caballo. Damián, ¿y este tipo de victoria en un día tan especial seguramente es otro significado también? Sí, obvio. Te repito, por ahí el objetivo en este momento es llegar a este nivel que es lo mejor que tiene el Turf, los grupos 1. Y, bueno, tratar de conquistar estos triunfos.